Regresa a ETC un clásico de todos los tiempos. Papá, bienvenido a casa. Remy es un niño que deberá enfrentar el lado más triste de la vida. Vete de aquí muchacho y no me llames padre. No te pierdas en ETC el regreso de Remy. Estreno lunes 15 de julio, solo por ETC.